Hola amigos y amigas de Máctimus, ahora les vengo con lo que es un nuevo video tutorial de como crear un documento HTML y ese mismo documento HTML introducirlo dentro de otro HTML, para que nos sirve eso, bueno ejemplo si creamos un menú y en nuestra página web vamos a utilizar ese menú en varias páginas como normalmente lo hacemos, pues solamente que si vamos a hacer una modificación en ese menú o un footer, también puede ser que simplemente cambiemos la información una sola vez sin tener que cambiar la información un documento HTML por el documento HTML, eso nos crea un gran trabajo, es algo como include de PHP lo único que en esta vamos a estar utilizando lo que es HTML, si se quedan en el video verán que será muy fácil, bien vamos a ello, bien y vamos a crear una carpeta en el escritorio como llamada, vamos a ver, HTML-HTML, perfecto, entonces dentro de esa carpeta vamos a crear una carpeta llamada CSS, simple, perfecto, entonces ahora vamos a iniciar nuestro editor de código, en este caso yo estaré utilizando lo que es el editor de código llamado Atom, perfecto, entonces vamos a guardar este mismo proyecto aquí en el escritorio, bien entonces aquí vamos a llamarle al primero, vamos a decirle, vamos a decirle index, por así decir, en este caso vamos a estar haciendo lo que es un footer, perfecto, vamos a crear otro, vamos a guardarlo y vamos a decirle aquí que nos cree un footer, estaré haciendo un footer para que de esa manera no ocupar tanto tiempo, ya que yo sé que a ustedes les interesa simplemente introducir ese HTML dentro de otro HTML, perfecto, entonces vamos a crear otro index, que sería index.do, para que vean que cuando yo cambio la información en el footer, pues se va a cambiar la información en el index.1 y en el index.2, perfecto, también vamos a crear nuestro CSS, vamos aquí a la carpeta y lo guardamos dentro de la carpeta, vamos a ponerle estilos.css, perdón, bueno, voy a crear un estilo para el footer, un estilo para el footer y otro estilo para lo que son los index, vamos a ponerle index.css, perfecto, pero primeramente vamos a crear lo que es, pues el footer, bueno, ponemos nuestras etiquetas básicas de HTML, como yo tengo el plugin de Emmet, pues simplemente hago esto y pues me pone todo ahí, luego les estaré enseñando cómo hacer esto con el plugin de Emmet, bueno, entonces vamos a ponerle aquí, bueno, ahí no le vamos a poner ningún título y aquí vamos a crear lo que es nuestro código, vamos a escribir dentro de un footer, vamos a escribir, vamos a hacer un pie, bueno, vamos a hacer una etiqueta div, perdón, hago mi div, bueno, entonces al footer vamos a crearle una id de footer normalmente, no es necesario, pero bueno, lo haré así, bien, entonces vamos a ponerle al div, content, content forer, perfecto, entonces dentro del div vamos a crear un label, el label simplemente va a decir todos los derechos reservados, perdón, voy a ejecutar, voy a buscar mi mapa de caracteres para buscar, para buscar la C, la C de copyright, perfecto, entonces copio esta C, perfecto, la copio y la pego aquí, le pondré 2017, perfecto, ahora vamos a escribir, perdón, escribí el label mal, me faltó la L, vamos a crear una id al label que diga LBLFURR, perfecto, ahora vamos a darle estilo a lo que es nuestro FURR, pero primeramente vamos a, vamos a, a enlazar nuestros estilos CSS, bien, como le enlazamos, bueno, nos dirigimos a nuestra carpeta CSS y le decimos que nos redirija a nuestro estilo C a nuestro FURR, que sería el estilo de el documento HTML FURR, perfecto, bien, ahora vamos a nuestros estilos y vamos a darle estilo a lo que es nuestro FURR, vamos a decirle que va a tener un margin de 0 píxeles, un padding de 0 píxeles, perfecto, vamos a decirle que tendrá un font family exclusivo o Arial, vamos a ponerle exclusivo, perfecto, entonces vamos a decirle que el FURR va a ser de un wish del 100% y va a tener un height de unos 50 píxeles, vamos a decirle también a esta parte de content FURR, vamos a decirle que tendrá un width del 100%, un height de unos 50 igual que arriba, vamos a decirle que tendrá un background, perdón, vamos a poner el background, vamos a poner un color, vamos a ver que color, vamos a ver que tal este, un poquito más azul, más bonito, ok, perfecto, bien, entonces le añadimos ese color y vamos a decirle al LBL, LBLFURR que significa Label FURR, vamos a decirle que va a tener un font size de unos 18, por así decir, unos 18 píxeles, perfecto, ahora vamos a decirle aquí, ok, bueno, está bien, ya terminamos con esta parte, y no le pondré más nada, ok, perfecto, vamos a ver cómo ha quedado nuestro FURR, y para ver, simplemente en este editor de texto le damos aquí, show in explorer, perfecto, entonces ahora lo ejecutamos con Google Chrome, perfecto, y ahí está, miren cómo ha quedado nuestro FURR, bien, perfecto, ahora, cómo hacemos para que este FURR aparezca en lo que es el HTML1 y HTML2, bueno, eso, de eso se trata lo que es nuestro video tutorial, y eso es muy fácil, simplemente vamos a crear lo básico de HTML, aquí vamos a decirle index1, y aquí vamos a decirle, en un FURR vamos a decirle que, en un iframe, vamos a enlazar lo que es nuestro HTML, nuestro FURR, perdón, entonces vamos a decirle que nos va a enlazar el FURR.HTML, perfecto, entonces vamos a darle lo que es estilo, vamos a linkear lo que es el, vamos a ver, index.css que se encuentra en la carpeta CSS, index.css, perfecto, entonces vamos a darle estilo a lo que es esto, vamos a ponerle normal, margin 0px, padding 0px, y perfecto, ahora vamos a decirle aquí al FURR que será del width del 100% y un height de 50 px, perfecto, entonces ahora vamos a decirle al iframe que será del width del 100% y el height va a ser de 50 px, y vamos a decirle boulder style que será igual a none, para que no tenga ningún tipo de boulder, perfecto, entonces vamos ahora a nuestro HTML y vamos a verificarle que, perdón, a nuestro index y vamos a verificarle que está correctamente, y como ven, miren como se ha enlazado nuestro FURR al HTML1, si me voy al FURR pues tenemos el mismo resultado, bien, como hacemos para enlazarlo en lo que es el HTML2, bueno, pues lo mismo, vamos a crear lo que es la estructura básica y vamos a ponerle index 2, perfecto, entonces vamos a decirle aquí que nos ponga un FURR, el iframe, perfecto, vamos a ponerlo aquí y vamos a decirle que nos enlace con el FURR.html y aquí vamos a ponerle, a linkearlo con lo que es el estilo CSS que creamos, el estilo CSS, vamos a borrar esta dirección que me la he puesto automática, vamos a la carpeta CSS y le decimos index.css y vamos a verificarle que nuestro index.do también tiene el mismo resultado, vamos a verificar y como ven tiene el mismo resultado que el 1 y el FURR, que pasa si yo modifico el FURR, vamos a ver lo que pasa, si yo con tan solo modificar el solo el FURR, van a ver que el resultado va a cambiar en todos, a este voy a ponerle maximus, para que vean como se cambia el resultado en todos, actualizo en el FURR, ven como se pone maximus, actualizo en el index.1 y miren como se pone maximus, actualizo en el index.do y miren como se ha puesto maximus, de manera que simplemente actualizamos o sea modificamos la información en el FURR y se cambia la información para todos, bueno, espero que le haya gustado el video, bye bye. también si te ha gustado este video, puedes regalarme un me gusta ya que eso me ayuda bastante, también si quieres compartir el video, estás en todo tu derecho para que otros se beneficien como tu te has beneficiado, también tienes todo el derecho de realizar un comentario en el video si no has entendido algo o quieres agradecerme por el video. ¡Gracias!